Coscu contó los motivos por los cuales no estuvo en el stream de Ibai con Ronaldinho. Además, marcó la calidad de jugador que fue Ronaldinho y también recordó que el crack brasileño fue uno de los principales amigos en el inicio de la carrera de Messi. Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, yo todavía estoy haciendo reposo, no se preocupen, estoy mejorando. Hoy es un día muy importante porque Ibai va a hacer stream con Ronaldinho, nada más y nada menos que Ronaldinho. Por ahí muchos de ustedes son muy jóvenes y no llegaron a ver a Ronaldinho jugar, pero fue el mejor del mundo. Y no solo eso, sino que fue para mí uno de los jugadores, el jugador que más influyó a Messi, que más ayudó a Messi a integrarse en el Barcelona y que más le enseñó, creo yo. Bueno, no lo sé, no le he preguntado a Lío, pero creo que la persona que mejor pudo introducir a Messi en el Barcelona fue Ronaldinho. Así que se notaba al verlo jugar que era increíble cómo lo hacía sentir cómodo a Lío, siendo que era, bueno, muy pendejo él cuando empezó y Ronaldinho ya estaba muy asentado en el equipo del Barcelona. Bueno, vayan a ver el stream. Además de estar haciendo reposo, también dijo que se pondría muy nervioso haciéndole preguntas al crack brasileño, no estando al 100% en el charlando tranquilamente número 21 de Ibai. Sé que muchos de ustedes tienen ganas de que yo esté, les pido disculpas, ya tomé la decisión de no estar, no estoy en mi 100% y para estar con Ronaldinho me hubiera gustado estar a mi 100%. Realmente me pone nervioso solo pensar en hacer una pregunta a Ronaldinho en un stream. Entonces, para ponerme nervioso, estar muy, no sé, incómodo y nervioso, prefiero no estar. Y bueno, me voy a quedar acá en la pieza haciendo reposo y viéndolo a Ibai. Y nada, los invito a ustedes a que lo vean porque va a ser histórico, o sea, va a estar con Ronaldinho. Los quiero mucho, gracias a todos por preocuparse. Sin dudas, volverá al 100 como siempre para regalarnos grandes streams como nos tiene acostumbrados. No olvides suscribirte para apoyar el canal. Saludos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!